Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy yo les vengo a traer cuáles son mis 5 polvos favoritos que yo recomiendo para las pieles secas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, y tengo que decirles que la verdad es que este video me gusta porque muchas veces se los presento a algunos de estos productos en mis favoritos, pero nunca les he hablado de ellos en profundidad. Y de verdad que yo vengo a presentarles 5 polvos y estos 5 polvos yo los uso muchísimo. Bueno, ustedes me lo verán y realmente me encanta. Es que de hecho, todo lo que yo tengo aquí, lo tengo es porque realmente me gusta. Porque veo que le va muy muy bien a mi piel. Entonces, hoy les vengo a presentar 5 de estos polvos y justamente hoy estoy descubriendo uno que creo que me gusta. Y creo que me gusta bastante. Pero bueno, no es ninguno de estos 5, ya se lo presentaré más adelante. Entonces, el primer polvo que les voy a presentar es este de Chanel, el powder o el polvo universal libre que ellos tienen. Esto es un polvo señores que lo descubrí, primero lo descubrí usándolo junto con su base. Este polvo con la base de Chanel, que bueno, se me borró el nombrecito. Este polvo con esta base es una fabulosidad. O sea, conforme va pasando el día, es como que el rostro se te ve más bonito, como con glow, no es grasa, sino es como con glow, esa piel se te ve hermosa. Entonces, yo dije, déjame probar estos polvos con diferentes bases, a ver si es la base, si es el polvo, mi amor, los polvos. O sea, las dos juntos son fabulosos. Los dos separados también son fabulosos. Este polvo a mí me funciona con todas las bases que me pongan. Los que unifican y matifican la piel sin marcar ningún rasgo. Tienen pigmentos que reflejan luz y a su vez también tienen correctores de color. La verdad es que estos polvos son una maravilla, me encantan. Yo tengo la tonalidad 10, que es la blanquita. Hay de diferentes tonalidades, pero yo agarré esta. Estos no te dejan color en la piel, es lo que quiero decir, perdón. Y tampoco a la hora de tú ponerte en cámara o en flash, por lo menos a mí, no me han hecho el flashback. La verdad es que son unos polvos que me gustan muchísimo. Y señores, yo los uso, los uso, los uso. Y bueno, ustedes pueden ver allí. Esto dura, dura y dura y me encanta. Totalmente recomendados. Los siguientes polvos que les voy a mostrar son los de la marca de Patrick Ta. No, Patrick Na, no. Patrick Star, que su marca se llama One Size. Yo tengo aquí una mini talla que me la regaló una amiga y mi amor, el mejor regalo que esa mujer me ha podido hacer son estos polvos. Me parecen fabulosos. De hecho, cuando me los regaló, yo dije, espérate, porque esta persona tiene, el dueño de la marca, tiene la piel grasa, vamos a ver, tal. ¿Sabes por qué? Por lo general ellos empiezan a hacer líneas basadas en su tipo de piel. Mi amor, los polvos son fabulosos. Son de acabado mate, eso sí. Controla los brillos hasta 24 horas. Dice que es a prueba de sudor, que te va a durar todo el día, que no te va a hacer el efecto flashback. Y el efecto flashback, es que cuando te tiras una foto que te ves blanco, ¿sabes? Que se te ve como donde tienes el polvo, pues ellos dicen que con estos polvos no hay nada que ver, que tú te vas a poder tirar esa foto, fabuloso. También dicen que te va a dar un efecto suave que te va a ayudar a disimular un poquito los poros. Tengo que decirles que a mí estos polvos me gustan. Yo realmente ningún polvo ando buscando que se me disimulen los poros, que se cierren los poros, porque ajá, eso no es posible. O sea, la naturaleza eso no lo hace, entonces obviamente sé que eso no va a pasar. Pero sí es verdad que te deja un pequeño velo y te deja la piel como muy smooth, como suavecita, ¿sabes? O sea, visualmente estamos hablando. Obviamente que tú te la tocas y está bien, pero visualmente se te ve bien. Yo sí diría que hace como ese efecto de ese velo ahí más o menos. Bueno, no es que se te cierran los poros, pero visualmente como que te ves bastante lisita, ¿no? Entonces son unos polvos que me gustan. Este yo tengo, estos son los Translucid. Ellos tienen también de diferentes tonalidades, pero yo tengo estos que son como el tono blanco, el tono universal. Y me encantan, me encantan, me encantan. Los recomiendo. Sé que aquí en España no está la marca. Creo que solo está en Estados Unidos. Entonces, bueno, estos yo los traje desde República Americana. Ellos vinieron realmente de Estados Unidos, pero si puedes conseguirlos, los de OneSide, me encantan. Vamos a seguir con los polvos de By Terry. Son unos polvos sueltos que cuidan tu piel ya que contienen ocho tipos de ácido hialurónico. Y estos lo que van a hacer es a prevenir lo que es la deshidratación en tu piel. Les voy a decir una cosa. Yo tengo la piel seca, no la tengo de guerra seca ni deshidratada. Seca ahí. Y a mí me va muy bien con estos polvos. La verdad es que es verdad que te dura el maquillaje. Es verdad que tú sientes, no, la piel no la tienes deshidratada. La piel la tienes bonita. No se te vea cartonada. Yo no se los recomiendo, obviamente, para una persona que tenga la piel deshidratada o súper seca o que tenga parches. No, esto no los recomiendo. Y el siguiente producto, señores, el siguiente polvo que les voy a mostrar ahí son de It Cosmetics. Estos polvos son otra maravilla. Sé que se los digo a todos, pero es que, ajá, ¿qué les digo? Es que todos me gustan. Estos son los Bye Bye Pours. Yo tengo estos, bueno, tengo los sueltos. Esto es una mini talla. Tengo los sueltos y tengo los compactos. Yo recuerdo que los primeritos que yo probé fue una mini talla de los compactos y yo me enamoré y lloré cuando se me acabó porque los usaba, los usaba, los usaba porque me encanta. Esta fórmula, señores, de estos polvos fueron creados específicamente por cirujanos plásticos y por dermatólogos. Es un polvo, señores, que es fijador y en su fórmula tiene seda real, tiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, vitamina E y péptidos. Díganme ustedes si esto, ¿cómo no me voy a enamorar de esto? Si es que tú ves los resultados en el rostro y la verdad es que son unos polvos que realmente funcionan. Obviamente, cuida tu piel y la marca dice que esto también va a minimizar los poros. Como les digo, yo los de los poros no los veo. Yo lo que veo es la luz que se ve en mi rostro, que no se vea cartonado, que no me reseque la piel, que se vea incluso el brillo natural de la misma. Y es algo que con estos polvos yo los consigo. Les digo, tengo aquí o les estoy presentando los sueltos, sí. Pero los que son compactos también son muy, muy buenos. La verdad es que me gusta mucho con esto. Yo la verdad es que efecto flashback tampoco he tenido. No sé, porque la marca realmente buscando, investigando, no vi que no lo prometí, que o sea, que dijera no, no te va a dar flashback. Pero yo en lo personal quizás que me pongo tan poquito que no me da efecto flashback. Pero ahí se los dejo, mi amor. Otro polvo que para mí es una maravilla. Me gusta mucho. Y ya para finalizar, señores, les voy a presentar estos polvos de acabado de Hourglass. Estos polvos para mí son una maravilla. Realmente no son unos polvos para sellar, son de acabado, como ya les dije. Pero el acabado que me dan es algo que me enamora. Yo los probé en una mini talla y dije, ok, quiero la paleta grande. Y estos polvos lo que hacen es filtrar la luz y minimizan lo que son las arrojas, las imperfecciones. Y esto sucede ya que estos polvos tienen una tecnología que se llama fotoleiminicente. Así. Entonces, por eso es que estos polvos son tan fabulosos. Bueno, a mí la marca de Hourglass me gusta en general. Pero es verdad que con estos polvos de acabado, cuando tú te lo aplicas, el rostro se ve como smooth. Es como tienes glow, pero un glow sutil, un glow elegante y la piel se te ve como refinada, se te ve preciosa. Así que nada, señores, estos son los cinco polvos que les quería presentar. Quería contarles que, bueno, estos son polvos que yo uso y uso. Eso lo pueden ver en mis videos, lo pueden ver en mi Instagram, en el Reels. Que los uso muchísimo porque son polvos que realmente para mi tipo de piel van bastante bien. Yo tengo la piel... En el Caribe soy normal. En el Trópico soy normal, pero aquí digamos que a veces me reseca un poco, pero no llega a ser una piel súper seca ni una piel deshidratada. Entonces, digamos que estoy como allí. Me funcionan y me funcionan bastante bien. No me acartonan la piel. No me resaltan poros, que es bastante importante, ¿verdad? Porque queremos minimizarlos. Y la verdad es que todos estos diría que un poquito me ayudan con lo que es los poros. Pero el resto del rostro se ve bastante bien y se ve bastante sano y sin acartonar, que creo que es muy, muy importante. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. ¿Tienen alguno de estos polvos? ¿Conocen algún polvo que sea muy bueno? Que ustedes piensen que sea perfecto para mi tipo de piel. Déjenme eso en los comentarios. Comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.